Pedirte perdón o si te llamo lo piensas para pedirte perdón, ¿perdón de qué? Más bien deberías de pedirte perdón tú por no saber mantener tu relación a base de amor, de comprensión, de atención y no vivir de la falacia ni de las mentiras. Entonces, que él lo que debió fue llamarte y decirte, por favor, por favor, ¿cómo puedes dormir tranquila en la cama? Tú sabes muy bien que él no te llamó. Él fue para donde ti y te aclaró y te habló y te habló de frente y te dijo, estoy con esta persona. ¿Y qué tú le dijiste, palabras textuales? Estoy con Elían Rodríguez. ¿Lo olvidas? Tú se lo dijiste, incluso hasta hablaron. Tú lo sabes que yo no estoy hablando mentira. A lo mejor nunca pensaste que yo podría llegar a hacer este tipo de video. Pero llega un punto que la gente se cansa y se harta de que quieran pisotearle el nombre, el apellido, su carrera, a base de mucho esfuerzo, por mierdas como... Que yo estaba en un show mediático. No, mi querida. Si mal no recuerdas la que quiso victimizarse sensibilizando a un país, fuiste tú a base de mentiras. Porque tú muy bien sabes que casi la mayoría de las cosas que hablaste no eran verdad. Pero prefieres morirte que sincerarte con la gente porque es muy fácil que te cojan pena, querer ser la víctima y yo la mala para quedar bien con la gente. Pero no. Estamos en el 2023, mi querida. Ya han pasado cuatro años. Pasa la página. Pasa la página. Las personas maquiavélicas como tú saben muy bien cómo mover sus fichas para poder hacerle daño a otro. Y para terminar, en mi vida no había conocido una mujer que quiera destruir tanto a un hombre como tú. Ni siquiera tomando en cuenta que tienen una hija en común. Y por mi parte, donde quieras que vayas o quieras a dar tus entrevistas por likes o por no sé, o por rating, ni siquiera te refieras a mí. Ya está bueno de querer, ni te voy a permitir que sigas queriendo manchar mi nombre, mi apellido, mi dignidad, mi familia. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Gracias.